Hola, hola. Hay una sorpresa para Valesca. YouTube le mandó su placa. La primera placa es 100 mil suscriptores. Valesca, estamos sorbidosos de ti. Ahorita te vamos a sorprender. Dios te escogió para grandes cosas. Estamos orgullosos de ti. ¿Están listos? Vamos, vamos, vamos. Valesca. Hola, Valesca. Valesca. Quiero que cerren los ojos. Cerrá los ojos, cerrálo. Cerrá los ojos. Hay una sorpresa que te llegó. Hay una sorpresa que te llegó. ¿Qué es eso? Sabe? Ya, mira. Mira, mira, mira. A negocio, mira, mira, mira. Y a descanso. Y a un mismo tiempo. La fruta. Scala. 100 mil show! 100 mil. Hola. ¡Wooow! Eres una adoradora del señor que mereces esto, es como un zorro Valesca mira, después te van a dar unos 100 ¡Yay! ¿Cuándo valesca ya tengo? ¡Livate, vale! Estamos en familia What the hell Que cool Agárrelo, a ver ¿Qué vas a decir? Unas palabras para toda la gente que te está viendo ¡Gracias por todo! ¡Por todo el apoyo! ¡Eso es solo para todo para Dios! ¡Thank you! Vamos a ver, mostralo bien ¡Cien mil suscriptores! ¡Sácalo de la bolsa! ¡Sácalo de la bolsa! ¡Ya tenemos una mía! ¡Y esta mami ahí conmigo! ¡Y esta mami ahí conmigo! ¡Aquí también! ¡Yo quiero un YouTube channel! ¡Gracias! ¡This is crazy! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Namamos! ¡Qué lindo! ¡Y esta mami ahí conmigo! ¡Y esta mami ahí! ¡Y esta mami ahí conmigo! ¡Felicidades! ¡Es un minuto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es una luz! ¡Gracias, eso es genial! ¿Dónde vas a ponerlo?